Es dulce, es alocada mágica, con mil sorpresas rápida, mis gemas vas a ver, divertido porque siempre estaremos juntas, pide a tu parecer, ven y prueba este pastel, es dulce, mágica de los lujos, alegre bella, pone live, con sorpresa sin final, arco iris de amistad, es dulce, mágica de los lujos, alegre bella, pone live. Gracias por ver el video.